Larry Ramos, actual esposo de Ninel Conde, ahora sí se metió en un contratiempo gigantesco. A través del programa de primera mano se dio a conocer que este supuesto empresario, ¿quién sabe en dónde está? Hoy en día se desconoce totalmente su ubicación. Se dice que la policía le iba a notificar a Larry que ya no estaría bajo las órdenes de la policía en su domicilio, que ahora él tendría que estar en las instalaciones de la policía. Obviamente Larry no se quedó de brazos cruzados, así que decidió cortar el grillete electrónico que tenía, el cual le mandaba su ubicación en vivo a la policía. Y ahora quién sabe en dónde pueda estar. Correcto, sería un de*** más el cortarte el grillete, otro de*** adicional salir del país. José Moncada, ex socio de Larry Ramos, actual esposo de la cantante y actriz Ninel Conde, fue quien confirmó que el FBI ya está buscando a Larry Ramos por todo Estados Unidos. Esto al haberlo señalado de haber realizado supuestos negocios millonarios, en los cuales únicamente le quitó muchísimo dinero a varios clientes. José, además de ser ex socio de Larry, era un muy buen amigo de él, por esta misma razón. A través de una entrevista, José Moncada aseguró que es bastante posible que Larry haga algo en contra de su vida. Con sus propias palabras, Moncada recordó que Larry, en alguna ocasión le dijo que él preferiría quitarse su propia vida, antes de quedarse en las instalaciones de la policía. Además, Moncada platicó que al momento en el que la policía se dio cuenta, que Larry ya no portaba su grillete, le marcaron para que él tomara sus precauciones. Ya el apartamento de mis hijos está siendo protegido por el FBI, yo me estoy dirigiendo. Moncada sospecha que fue precisamente por eso que Larry tomó la decisión de salirse de su casa y quitarse el grillete, ya que precisamente este día le retirarían las medidas cautelares. Por lo tanto, él definitivamente entraría a las instalaciones de la policía, en donde se quedaría por un muy buen tiempo. El ex socio de Larry sabe que existe la posibilidad de que la pareja de Ninel Conde le haga algo malo a él o a su familia. Por esta razón, las autoridades ya los están cuidando. En el estado de inseguridad en que nos encontramos en este momento. Por si esto no fuera suficiente, se dice que Ninel Conde estaba en ese momento, en el cual Larry tomó la decisión de quitarse el grillete y salirse de su departamento. Por esta razón, se dice que ahora las autoridades también están buscando a la cantante. A través del programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante mencionó con sus propias palabras, tenemos reportes de que Ninel se encontraba ahí mismo. A las 11 de la mañana, Larry Ramos se corta el grillete. Suena la alarma y entra Ninel Conde a la habitación donde estaba Larry. Ella encuentra el grillete tirado en el piso. Al dar a conocer esta información, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a la licenciada Sandra Hoyos. Si es posible que ahora con la situación de Larry Ramos, también se señale legalmente a Ninel Conde. Sobre esto dijeron lo siguiente. Se rumora que Ninel Conde estuvo presente cuando Larry se cortó el grillete. De ser así, hay que recordar que hicieron una ceremonia espiritual. No es su esposa legal, pero ella tenía que haber denunciado a Larry. De lo contrario, los federales pueden señalarla de haber ayudado a Larry y de ser cómplice en esta supuesta fuga. Para finalizar, Sandra Hoyos únicamente dijo que Ninel Conde es libre hasta que se demuestre lo contrario. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.